Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de pocio viraño. Fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y al tercer día, resucitó, resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios Padre. Y desde allí, ha de venir, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y desde allí, ha de venir, a la derecha de Dios Padre. Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Y la vida eterna, amén. y la vida eterna, amén, ahora más que nunca, ahora más que nunca, amén, 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 amén. Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de pocio virano Fue crucificado, muerto y sepulcado, y descendió a los infiernos Y al tercer día, resucitó, resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios Padre Vídese allí, a defender, a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna, amén Y la vida eterna, amén Y la vida eterna, amén Ahora más que nunca, ahora más que nunca, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén